¿Cómo no? Lo puede ser O puede ser Es un güeyno Es un güeyno No, me gusta más el güey El otro es como normal, pero como europeo Sí No me gusta más el güeyno No me gusta más el güey 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.